Mi libro, Luna de Plutón Muy buenos días a todos, soy Folagor y bienvenidos Con los terroristas La grande, a ver, espérate Yo la pequeña ¿Te gustan las cosas pequeñas? Me gustan las cosas grandes Muy buenas, queridos señor ¿Qué tal estáis? Regalo favorito de una fan que guardes en... Vamos con la Pokeball y capturamos a este Patrat Y no creo que haya problemas en capturarles realmente En fin, Patrat, captúrate, vente conmigo Aunque repito, no creo que... No creo que me haga mucha gracia En fin, uno, dos, tres No, de verdad No me jodas, que va a hacer venganza No, 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 no No Eso es porque no llevo la camisa No llevo la camisa del salto Cuando hago el directo me tengo que poner la camisa Llevo una camiseta de... De Brimmy Horizon Y claro Y claro Y claro, me pasa esto Me pasa esto Por fin Lo conseguí esta mierda Sí, lo sabía Sí, joder, sí Hermanos Los episodios de esta semana van a ser terriblemente importantes Sobre todo este líder del gimnasio Y el anterior que es el Aníbal este Que tiene el Poliroad a nivel 31 He estado estudiando más o menos En qué nivel voy a tener que tener los Pokémon Hasta para pelear contra el quinto gimnasio Y luego para pelear contra el sexto gimnasio Que son prácticamente consecutivos Como sabéis Uno es un episodio Y creo que el otro al siguiente episodio O si no al siguiente, siguiente Será el siguiente Menos, perdón Mucho menos de lo que esperaba En fin El enveneno le va a quitar mi vida Obviamente Y ahora a ver Podría hacer surf O podría tirar de psíquico Y yo creo que voy a tirar de psíquico a muerte Así que venga Psíquico a muerte Y este Milotic debería de... No morir Pero se va a quedar cerca Encima le bajamos la decesa Perfecto La hidrobomba Nos va a quitar exactamente lo mismo Que me ha quitado antes Así que no me importa ¡Nooo! De hecho... Espero que no me da a mí ¡No! ¡Me lo puedo caer! ¡Ve, ve, 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 ve! ¡Noooo! 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 ¡Ve, ve, 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 ve! ¡Nooo! ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Suscríbete al canal!